Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Alejandro Hoppinson, analista nacional de seguridad, consideró que autoridades guanajuatenses deben responder de forma extraordinaria ante los ataques y ejecuciones en incremento a elementos de las corporaciones policiales. En este semestre, de acuerdo con Causa en Común, se han reportado 24 homicidios a elementos a causa de violencia y carencias. El investigador señaló que muchos de los elementos que pierden la vida lo hacen sin una remuneración adecuada ni seguro de vida y mucho menos apoyo a su familia. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Activistas y especialistas se reunieron en León durante el foro El impacto de la inseguridad en la participación política de la ciudadanía en México, organizado por Movimiento Ciudadano, en donde hablaron sobre la situación del país y Guanajuato. Alejandro Hoppinson, analista de seguridad, señaló que hay siete estados con mayor número de homicidios, entre ellos el Estado. Alfredo Lecona y Marcela Villalobos, ambos activistas, señalaron fuertemente al fiscal general Carlos Amarri Paguirre, reiterando que su permanencia suma a la crisis que atraviesa a Guanajuato. Estamos aquí, buen camino aquí, que es algo muy bueno, ha pasado el día de hoy, que parece que el presidente ha reconocido la competencia, ha invitado, perdón, al Comité Internacional de la ONU para desaparecer las fuerzas en México, lo cual debe celebrarse. Había una idea de que esto sucedería hasta 2020, no, va a suceder en lo inmediato y bueno, esa parte está bien. Los Esmeraldas de León partieron rumbo a Monterrey, donde se medirán ante un equipo poderoso como es Tigres, actual campeón del fútbol mexicano que precisamente le arrebató el título al conjunto Esmeralda. El argentino Ismael Sosa, quien llegó para esta campaña, tiene pasado con el cuadro regio y para él es especial enfrentarlos de nueva cuenta. Sosa estuvo ausente en los dos partidos anteriores y espera sumar algunos minutos ante sus excompañeros en el volcán. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algún acontecer de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te trae el resumen semanal.